La serie de anime Akamega Kill está basada en el manga del mismo nombre, escrito por Takahiro e ilustrado por Tetsuya Tashiro. La historia se centra en Tatsumi, un joven aldeano que viaja en la capital para recaudar dinero para su hogar, solo para descubrir una fuerte corrupción en el país. Nightrai, un grupo de asesinos recluta al joven para ayudarles en la lucha contra el imperio, para pelear contra la corrupción como uno de sus asesinos. Este anime tiene acción, aventura y trama, todo se centra en como una nación corrompida desde la vez debe ser aniquilada desde adentro, puedes simpatizar mucho con los personajes tanto héroes y villanos. Cuando la vi por primera vez lo comparé con Juego de Tronos, no puedes encariñarte con ningún personaje, recomiendo más ver el anime que el manga, ya que en mi opinión personal queda mejor el final del anime que el mismo manga. ¡Suscríbete al canal!